Con el fin de propiciar el entusiasmo y el espíritu de fortaleza de los pacientes con discapacidad, así como el desarrollo de los sentidos, la estimulación del aprendizaje y la comunicación oral de niños que reciben terapia de rehabilitación de lenguaje y estimulación temprana en el sistema DIF Madero, la presidenta del organismo, señora Angie de la Garza de Zorrilla, inauguró los murales motivacionales y sensoriales que fueron plasmados en el Centro de Rehabilitación Integral CRI para tal objetivo. La titular del sistema DIF Madero presentó los recursos visuales y expresó, uno de los objetivos es proporcionar a nuestros niños, jóvenes y adultos un lugar confortable y adecuado para sus terapias, es por ello que estos murales proporcionarán a nuestros pacientes una mayor integración, satisfacción y motivación. Mencionó que para el sistema DIF que dirige la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y para la presidenta del DIF Madero es prioritaria la atención a las personas con discapacidad. Las obras que apoyarán a los pacientes del CRI Madero a vivenciar y explorar sus elementos, además de enriquecer sus experiencias e integrarlas a su entorno social, fueron realizadas por las artistas gráficas Claudia Alejandra Valdés Partida y Debra Martínez Álvarez. Gracias por ver el video.